hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy domingo junio 29 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno aquí te voy a compartir esta oferta que es para la tienda de dólar general la tienda es dólar general y este ya sería el tercer vídeo que subiendo el día de hoy por si gustas pasarme a ver mis vídeos anteriores se lo agradecería mucho vámonos a la tienda de dólar general por las coca colas las coca colas están a tres cajas por 14 dólares y recordemos que el día de hoy tenemos ese cupón digital que todas las cuentas tienen gastas 25 te descontarán 5 dólares que solamente se utiliza a los días sábado para es por ejemplo hoy junio 29 pero también nos hagan agregado otro cupón de 5 of en 25 ese se va a utilizar a partir de mañana creo no de julio primero si no mal recuerdo julio primero déjenme ver si lo pueden buscar aquí julio primero también de la equipa ese cupón esperemos que mañana este nos pongan buenas ofertas para para eso para eso para buenas ofertas para realizar para ese cupón ok así que espero que la puedan realizar que y bueno mire aquí está aquí está creo que la fecha por aquí la dice o no 6 30 si aparte de la estaba confundiendo yo con family dólar creo bueno también en family dólar tenemos este cupones que se van a utilizar tres días pero en dólar general de 6 30 a 6 2 ok el que estoy utilizando ahorita fue este 5 en 25 que solamente se utiliza hoy 6 29 y también recordemos que está la oferta de palmolive la oferta de palmolive colgate suavitel fabuloso gastas 15 te descontarán 5 dólares instantáneamente parece parece oferta no necesita darle clina le clip a ningún cupón tú automáticamente llegues a los 15 dólares se te descontarán los 5 dólares ok y del descuento instantáneo para los cepillos tenemos un cupón digital de 2 dólares que se ve así y este cepillo cuesta 3 dólares y 35 centavos la colgate cuesta 4 dólares y tenemos un cupón digital de 2 dólares que se ve así es el que estuve utilizando hay tenemos un cashback para los productos de ajá o palmolive estos tienen el precio de 5 dólares no encontré el fabuloso el galón sote que estuvimos agarrando la otra vez de 8 dólares así que me traje el palmolive este cuesta 5 dólares y tenemos un cashback de 2 dólares y comparar a para juntar los 15 dólares agregué lo que sería un fabuloso este cuesta 3 dólares y 35 centavos parece no tenemos cupón pero lo que yo quise es llegar a los 15 dólares en este producto palmolive fabuloso colgate y el cepillo pero si tú quieres agarrar si encuentras el fabuloso de 8 dólares lo puedes hacer yo ya con eso yo creo que ya llegas a los a los 15 dólares ok entonces por estos productos se me hace un total de 15 dólares 85 centavos se me va a descontar el descuento instantáneo hagan bien sus cuentas para los productos de palmolive fabuloso colgate tienen que llegar a los 15 dólares y se les va a descontar el descuento instantáneo de 5 dólares para las colgadas para las cocas para las cocas tenemos un cupón digital disponible de 2 dólares que se ve así ok esto es en la compra de 3 ok ahí está ok entonces esto estuve agarrando pero recuerden que las cocas están a 3 por 14 me faltaba unos centavitos 15 centavitos para llegar a los 25 dólares después del descuento instantáneo así que agregué un aluminio nada más centavitos ok háganse bien sus cuentas aquí están todos mis productos ahí están la coca-cola el palmolive el colgate el otro colgate el fabuloso aquí son 3 15 85 aquí está mi descuento 5 dólares de descuento instantáneo y un dólar del aluminio mi total de esta compra es de 30 dólares 85 centavos mi descuento instantáneo 5 dólares ok mi total baja a 25 dólares y 85 centavos aquí se me tiene que descontar el 5 off en 25 2 dólares de colgate 2 dólares del lado del otro colgate y 2 dólares de la coca-cola lo que es un descuento de cupones de 11 dólares en cupones se lo descontamos a los 25 85 mi total a pagar serían 14 dólares y 85 centavos esto antes de impuestos y antes de los taxes obviamente ok antes de impuestos y antes de los taxes en tu estado te cobran el impuesto sobre la botella de coca-cola como en mi estado entonces va a ser un poquito más ok entonces de los 14 85 que yo estuve pagando vamos a recibir 2 dólares cashback por el este galón sote grande de palmolive ok 2 dólares cashback quedándome esta compra por 12 dólares y 85 centavos toda esta compra 12 dólares y 85 centavos que son 1 recuerden que se fue como un refil 1 2 3 este es el chiquito que cuesta 33 53 1 2 3 4 5 6 7 8 me estoy trayendo 8 productos así que yo lo dividí entre 8 cada producto me queda por un dólar y 60 centavos que yo creo que para la coca-cola está súper bien para la botella grande de palmolive súper bien tal vez no tan bueno para los este los productos de de la pasta pero creo que para los otros está súper bien ok así que te quedarían por 12 dólares 85 centavos antes del impuesto sobre la botella y antes de los tachas con estos cupones a mí no sé qué pasó pero no se me aplicó el cupón de 2 dólares de la coca-cola no sé por qué si alguien me podría decir por qué no se me aplicó el cupón de 2 dólares de coca-cola y si lo tengo añadido a mi cuenta no sé si ahí el cajero hizo algo o qué fue lo que pasó pero el cashback va a tardar un poquito y les dejaré en en comunidad es de lo del cashback les voy a mostrar mi recibo y recuerden que aquí por ejemplo en mi recibo va a aparecer más dinero porque aquí más caro porque aquí miren aquí ya me cobran el depósito el depósito de un dólar y 80 y 80 centavos ok hasta la coca-cola ahí están todos mis productos y como pueden ver aquí aquí está el fabuloso el colgate quiero verlos el digital cupón ok digital cupón aquí está el cupón digital de colgate cupón digital del otro colgate pero no me aparece el cupón digital de de la coca-cola como pueden ver no me aparecen no sé por qué a mí no se me aplicó ese cupón digital de la coca-cola ok entonces ahí pagué 17 pero recuerden que ya que ya son los impuestos y los el impuesto sobre el envase más aparte esperaré mis dos dólares de cashback pero si ustedes les sale bien no sé la verdad porque ese cupón de coca-cola a mí no se me aplicó no sé si el muchacho le movió algo porque como que ahí sumó mi viento medio rarito pero no le quiero echar la culpa obviamente algo pasó ahí pero bueno a mí me salió un poquito más cara de dos dólares pero como yo tenía que mis cuentas se tiene que salir a 12 dólares y 85 centavos antes de los impuestos y antes de los taxes ok y bueno eso sería todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like déjenme ver antes de despedirme si ya me pusieron mi cashback de los productos de palmolive no todavía no me ponen mi cashback no todavía no me ponen el cashback bueno pero ahí se los compartiré en este en comunidad ok y bueno muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye